Hola que tal, son nuevos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo nuevas filtraciones Cosas que salieron después de la última actualización La mayoría son imágenes así que vamos a poderlas ver Pero antes quería anunciarles que Konami nos va a estar regalando un póster A los miembros de este canal, a la Xenofam Mañana les estaré subiendo un video ya con todas las reglas Y las bases para poder participar por este póster Así que estén muy al pendientes si les interesa Ahora si, nos vamos a las filtraciones Entonces, primero, tenemos promoción de Selection Box Hasta 50% de descuento Ojo, no es en gemas, es solamente si pagas con dinero real Y solamente dice que con dólares estadounidenses No sabemos si esta es una promoción exclusiva para los gringos o que onda De todas maneras la pongo por si das moscas Esta promoción debería estar saliendo después de que acabe la actual Que creo que acaba el día 30 más o menos Entonces, después de esa tendría que estar saliendo esta La verdad es que no entiendo el por qué están haciendo eso O sea, siento que la gente que ya gastó en la Selection Box Cuando vea esto va a estar como que Oye, ¿por qué? ¿Me hiciste gastar el doble? ¿Para luego ponerme esto? No sé, siento que esas promociones deberían de salir la segunda vez Que salga en la Selection Box O sea, hace por ahí del Mundial Pero bueno, lo están haciendo más o menos parecido Porque ahorita va a empezar la Copa KC Y dicen, ¿sabes qué? Muchos van a querer estas cartas Vamos a ponerle 50% para que se animen a comprarla Pero para los que ya la compran fue como que Ay, no manches Pero bueno, Konami sabe lo que hace Luego tenemos la noticia de la caja Ya hablamos de las cartas que vienen Ya dije mi opinión acerca de eso Ya dije lo que siento que va a ser más poderoso de ella Si quieren ver todo eso Estará apareciendo ahorita en la parte derecha De superior a la pantalla O en la descripción de este video Ahora, la fecha aún no se confirma Yo infiero que hoy o mañana tendría que salir la noticia Pero también a base de todas las filtraciones Que vamos a ver ahorita precisamente Podemos deducir cuándo tiene que salir esta cajita Supuestamente las recompensas de Joy Vienen antes que la caja Luego sale la caja Y luego se reinicia el PVP Entonces Joy sale el día 29 Mañana en la noche Y el PVP se reinicia el 31 por la tarde Eso quiere decir que la única posibilidad Que tiene la caja es el día 30 por la tarde O el día 31 por la tarde Al mismo tiempo que se reinicia el PVP Entonces solo tenemos dos días Día 30 o día 31 De todas maneras como dije Tendría que salir la noticia antes que eso Seguramente hoy o mañana veremos esa noticia Luego como dije ya tenemos todo acerca de Joy Sabemos que el día 29 por la noche Ya va a ser desbloqueable Sabemos que después del desafío 3 El desafío 4 va a ser Joy nivel 50 O sea un super Joy Y aparte también sabemos todas las cartas Que va a traer cuando se desbloquee Así que vamos a ver estas cartas La primera carta es una carta R Y va muy bien con Joy Porque es tiros de monedas Dice Big Win Declara un nivel entre 1 y 12 Bueno los niveles que hay ¿no? Cada jugador tira una moneda Si ambos resultados son cara El nivel de todos los monstruos boca arriba Que actualmente controles Se convierten en el nivel declarado Si ambos resultados son cruz Pierdes puntos de vida igual Al nivel declarado por 500 Ok ok un poquito arriesgado Siento que esta va muy buena Con monstruos que aumenten su ataque Dependiendo de su nivel Como por ejemplo las Fortune Ladies Con esto podría hacer que una Fortune Lady Subiera hasta 12 Y ya tuviera mucho ataque Pero obviamente te estás arriesgando muchísimo Ya que si los dos tiros de monedas Son Cruz Recibirías 6000 de daño Por lo tanto Es seguro que mueres Y bueno Esto viene muy bien Para tener otra carta de tiros de monedas Para la habilidad de Sartorius Ya ven que después de que le hicieron los cambios Ya necesitábamos 7 cartas Necesitábamos 2 cartas más Y no había tantas cartas decentes Para el deck Pues bueno aquí tenemos una opción Obviamente no lo veo con el deck de Desesperados Se nota más que esta es pensada para un deck Donde los niveles se importen Pero bueno Aún así recuerden que puedes hacer Syncros Y todo eso Así que pues bueno Puede estar buena para el futuro Especialmente para hacer Exis O sea con esto haces el Exis Del nivel Bueno del rango Que tú quieras Porque todos tus monstruos se convierten en eso Así que Pa Luego nos pasamos a la carta SR Creo que una carta que muchos están interesados Vanisher of the Light 2000 de defensa 3 estrellas Dice Cualquier carta enviada al cementerio Es desterrada en su lugar Cualquier cosa Ya sea que se haga un Syncro Se van al cementerio Nope Se destierran Destruyen un monstruo Se va al cementerio Nope Se destierran Pero bueno Ya me entendieron ¿no? Todo Todo Absolutamente todo No toca el cementerio Nada más se va al destierro directamente Entonces Podría ser muy útil para varios decks O también Podría destrozar varios decks Que necesite Que envíen al cementerio Ejemplo Si un deck Blue Eyes Quiere enviar al cementerio Ponen a este Waze Es como que Ah Ya no puedo tirar nada al cementerio Ya no puedo tirar mis Waze al cementerio Para luego convocan mis Blue Eyes Entonces Es una muy buena carta Es la única SR Que al parecer va a traer Joy Ojo Aún no estamos seguros Porque se me hace un poco raro Que Joy traiga esto Pero bueno Es la única SR Pero Hay dos URs Y esto es también lo que se me hace raro Posiblemente Esta SR Junto con esta UR No sean de Joy Pero ya vamos a ver Según yo no hay otro evento Así que Pues no veo En donde más podrían venir estas cosas Digo La única Es que el cambio de cartas Actualice su inventario Y pongan estos dos Pero Lo mismo La anterior carta es muy buena Como para que la pongan En cambio de cartas Así que Se me hace que si va a ser de Joy Pero bueno Sigamos Ventra De Empowered Warrior 2000 de ataque 5 estrellas Dice Esta carta puede atacar A tu ponente directamente Si esta carta es enviada del campo Al cementerio Puedes seleccionar Un monstruo Dragón Guerrero O lanzador de conjuros Que sea normal En tu cementerio Y añadirlo a tu mano Supongo que hay alguna forma De invocarla especialmente Si no No vería la razón Por la que esta carta es UR Y lo digo porque es de 5 estrellas O sea Si fuera de 4 estrellas Diría Ok Está muy bien 4 estrellas 2000 de ataque Y tiene un efecto muy bueno Pues va Pero como es 5 estrellas Es un sacrificio Entonces Pues no No lo siento tan poderosa Y por último tenemos Sasuke Samurai Esta si va a ser de Joy Debido a que también Es un efecto de tiros de monedas Dice Si esta carta batalla Con un monstruo Tira una moneda Y pide algo Antes del cálculo de daño Si acertaste Destruye Al monstruo oponente Con este efecto Muy buena carta Para estar destrozando cosas Y ahora si Esta podría venir Muy bien Para completar las cartas Del deck de desesperado Que necesitan Más cartas De tiros de monedas Entonces ya con esa Tendrías otra carta De tiros de monedas Que está decente Y bueno Como dije Es una UR Así que Supondría yo que va a ser La última UR Supondría yo que va a ser La de nivel 30 de Joy Y listo Esas son todas las cartas Que va a traer Joy O posiblemente En algún otro evento Que salga al mismo tiempo Que Joy Después de eso Tendría que salir La caja Ya habíamos dicho El día 30 O 31 Y después Tendría que salir La nueva temporada Del pvp La nueva temporada Del pvp Va a traer Todas estas cartas La mayoría son Cartas viejas Pero como siempre Meten dos cartas Nuevas Una SR Y una R Primero veamos La SR Leo Drake's Money Dice Selecciona Un monstruo Boca arriba Naturia Que controles Su ataque Se convierte En 3000 Este Ve sus efectos Negados Hasta el final De la end phase Ok Iba a decir Uff Iba a estar Muy bueno Porque hay algunas Naturias Que debajo Ataque Que tienen buenos efectos Entonces ya con eso Estaría muy poderoso Pero ya con esto Se lo niegas Entonces lo que puede hacer Es activar el efecto De esa Naturia Que sea bueno Primero Si es que tiene Efecto activable Obviamente Y luego Ahora si Leon's Drake Le aumentas Hasta que está 3000 Atacas Haces lo que quieras Y luego vuelve a tener Su efecto Por si lo quieres En el turno siguiente Así que La primera carta decente Soporte Naturia Para los que Aún sigan sacando Todo en Meta Naturia Y luego tenemos La carta R Gayarhorn No se si es Gayarhorn O Hayarhorn Pero bueno Dice Esta carta solamente Puede ser activada Desde el cementerio Eso quiere decir Que primero tienes Que colocarla en el cementerio De alguna manera Y dice Selecciona un monstruo Aesir Esa es de la caja De los nórdicos Este turno Este es Inafectado Por efectos De cartas de magia O trampa Después de la activación De esta carta Coloca esta carta Boca arriba En tu zona de magia Y trampa Durante el tercer Turno Después de que se active Pero más bien La tercera End phase Después de que sea activada Inflige daño A tu oponente Igual Al ataque combinado De todos los monstruos Que controles Y si lo haces Destierra Todos los monstruos Que controles también Wow El segundo efecto Esta muy poderoso La verdad Pero obviamente Es muy lento Osea Tres turnos En duelings Casi nunca suceden Casi siempre se acaba En uno o dos turnos De cada jugador Así que Esta difícil Primero tirarla Del cementerio Luego Activarla Usando uno de estos nórdicos Teniendo ya un nórdico En el campo Y ahora si Esperar tres turnos Poderosa Pero muy difícil De llevar a cabo Y por último Tenemos que han agregado Nuevos IDs De personajes El 304 Ya lo teníamos antes Ya sabemos Que era Joy Simplemente han agregado Su descripción Porque no la teníamos Pero el nuevo ID Es el 331 Se me hace un poco raro Que se hayan saltado Un montón de IDs Pero bueno Este ID Es para Atem El faraón De hecho la descripción Dice algo De el espíritu Que estaba dentro De Yugi Y que gobernó Y no se que Bueno un montón de Veladarías Esto podría decir Que tal vez En algún punto Tengamos a Yami Yugi Dentro del mundo De Dark Side of Dimension Pero yo lo dudo mucho Recuerden que también Tenemos un montón De descripciones De personajes Que aún no han llegado Al juego Así que No porque tenga Descripción Quiere decir que Si vaya a llegar Pero bueno Ya es un inicio Y listo Eso en todas las filtraciones La razón por la que puse Esto último En japonés Es porque Bueno ya voy a empezar A usar los IDs Ya que ha habido Varias ocasiones En las que los IDs Nos podrían dar La respuesta De que significa Cada cosa Si es un personaje Si es un objeto Si es algo Entonces por eso Que lo estoy poniendo Ahora si Me encantaría Que las demás páginas También lo pusieran así Porque es muy buena Información Que nos están quitando Pero bueno Esto sería el tema Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si aún no lo han hecho Así nos separarán De la información Y también Como vimos ahorita Prácticamente todas las fechas En las que ocurrirán Las cosas Me despido Nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 Chau